En el desarrollo de la fecha 11 de la Liga Bet Play 2, Alianza Petrolera perdió 5-1 frente al Junior de Barranquilla, resultado que mete al cuadro rojiblanco en la tabla de los mejores 8, mientras que Alianza baja en la tabla de la Liga quedando en la novena posición con 15 puntos. El partido desde un inicio pintaba bien para el equipo aurinegro, pues el jugador Germain Peña tumbó a Jesús Muñoz entrando al área del equipo costeño y el árbitro Luis Delgado pitó penal a favor del equipo local, poniendo a la máquina amarilla arriba 1-0 con el cobro de Sebastián Acosta. Luego, bien a la reacción y remontada del Junior y a los 11 minutos con un tiro de esquina del jugador Brian Ceballos y gracias a la mala salida del arquero Pierre Graziani, anotaron el 1-1. Al minuto 19, Carlos Baca remató muy fuerte y Luis Cariaco González aprovechó cambiando la suerte del partido y marcó el 1-2. Al minuto 44, se dio el gol de Carlos Baca para el 1-3. Luego, el VAR revisó la jugada previa a esa anotación, pues Sebastián Acosta había cometido una fuerte falta quedando expulsado del partido. En el segundo tiempo, Alianza empezó con 10 hombres en el terreno de juego, perdiendo 1-3 debido a la expulsión del primer tiempo. En el minuto 59, Cariaco anotó el 1-4 y firmó doblete, mientras que Germán Lencina anotó su primer gol con el tiburón para sellar el 1-5. Con esto, el junior aprovechó la oportunidad para ampliar su ventaja y golear a su rival. Tras la derrota, los espectadores del equipo de Barranca Bermeja salieron insatisfechos por el resultado y la falta de juego del equipo. Sin embargo, se espera que este domingo, en el duelo contra la escuadra capitalina pueda levantarse de este fracaso.